5 hombres fueron atacados a balazos mientras departían en la colonia San Luis, en la cercanía del hospital militar en San Salvador. Dos murieron en el lugar y un tercero perdió la vida en un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones. Oscar Armando Robles Bernal y César Antonio Hernández, 34 y 48. El otro es menor de edad. El que venía para la tienda con otro muchacho y con el sobrino de él. Y uno dejó para allá y él se vino a comprar un pan allá a la panadería. Cuando ya no regresó, mío. Según las autoridades, las víctimas, entre ellas un menor de edad, estaban sobre la calle Bernal Avenida 2, cuando sujetos a bordo de un vehículo llegaron a asestarles varios impactos de bala. Al parecer se bajan unos sujetos de un vehículo y les dan unos disparos en lo que es la cabeza. Hay un lesionado que se ha transportado al hospital, pero ya nos dicen que ya murió en el hospital. Después del ataque armado, la Policía Nacional Civil realizó un operativo de rastreo para dar con los hechores, pero no obtuvieron resultados. Pero como les digo, estamos en las investigaciones preliminares y el equipo, con la información que tenemos, los equipos del 911 ya están en el lugar, pues, verificando vehículos, se ha hecho un control vehicular en un punto determinado que nos han dicho que por ahí son y estamos en la espera, pues, de ver si se localizan los sujetos. Hasta el momento, las autoridades desconocen a quién iba dirigido el ataque y cuáles pudieron ser las razones por las que se cometió el crimen, que deja en luto a tres familias salvadoreñas. Además, en otro hecho de violencia en la colonia Matepec del municipio de Soyepango, un hombre de 33 años identificado como Marley Nárez fue asesinado de varios impactos de bala. Según las autoridades, la víctima mortal no estaba perfilado como miembro de estructuras criminales, por lo que desconocen el móvil del crimen. Rodrigo García, TCS Noticias.